La manera en que López Obrador está concentrando todo el poder, créeme que es muchísimo más grave de lo que parece. Yo creo que hay que decirlo con mucha claridad. Esto no es la cuarta transformación. Es una transformación de cuarta hacia un régimen autoritario de corte populista. Porque fíjate, dos cosas distinguen a los regímenes autoritarios y populistas. Uno, la obsesión, obsesión de control. Y ese es López Obrador. Obsesión de control que se traduce en la concentración del poder en manos de una sola persona. Dos, el desmantelamiento, obviamente, de todos los contrapesos. Esto implica persecución de opositores que estorban y destrucción de instituciones como el INE, el INAI, los ataques a la Suprema Corte. Y fíjate, todavía hay quien dice, pues no está mal que un hombre fuerte concentre todo, todo el poder. Y alegan que en otras partes del mundo ha funcionado. Que es que por lo menos los autoritarios hacen que las cosas sucedan. Ve los aeropuertos que construyen. Mira el caso de Singapur. Esos son los argumentos típicos. Yo creo que no es así. Creo que es muy grave y te doy tres razones. Primero, a ver, el que diga que un régimen autoritario, sin contrapesos, con un presidente que puede hacer y deshacer, el que diga que ese régimen es muy bueno, pues que se vaya a vivir a ese país. No que vaya de turista. Que viva como vive la gente de ahí y luego nos cuente su experiencia. Porque les encanta, por ejemplo, echarle flores al gobierno cubano. Nada más que mandan a sus hijos a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra. O sea, si el régimen cubano es tan maravilloso, ¿por qué no mandan a sus hijos a Cuba? O que se nacionalicen cubanos. Que entreguen sus bienes, sus cuentas bancarias al gobierno cubano. Que vivan como cubanos y luego nos digan que es maravilloso el régimen. Bien, segunda razón, por cada Singapur hay decenas de Cubas, Venezuelas, Nicaraguas, Coreas del Norte. O sea, los regímenes autoritarios prácticamente siempre acaban mal. Con mucha gente sufriendo y perdiendo lo poco que tenían. Y por el contrario, la realidad es que los países más desarrollados del mundo, donde la gente vive mejor, no son autoritarios. Tienen democracias funcionales y sistemas de mercado. Y tercero, fíjate, aún en los supuestos casos de éxito, cuando el hombre fuerte que concentra el poder se equivoca, las consecuencias son devastadoras. Van a ver lo que le viene a China en las próximas décadas por la política de un solo hijo que implementaron entre 1979 y 2016. Otro día hablamos de ese ejemplo a detalle. Lo que trato de decir es que está clarísimo. El autoritarismo, el que una persona pueda decidir todo, prácticamente siempre acaba mal. Tú pierdes tus libertades, supuestamente, a cambio de que haya seguridad, prosperidad, pero acabas sin libertades, sin seguridad y sin prosperidad. Y en México, la lógica es muy simple. Para poder concentrar todo el poder, López Obrador está destruyendo o tratando de destruir a sus opositores y a todos los contrapesos. Y el problema es que está pasando un poco como dice el verso de Nimoler. Vinieron por los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Vinieron por los judíos, no dije nada porque yo no era judío. Vinieron por los sindicalistas, no dije nada porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron por mí, ya no había nadie que protestar. Y aquí igual, vinieron por la presidencia del INE, vinieron por los opositores, vinieron por el INAI, vinieron por la Suprema Corte. Si dejamos que López Obrador desaparezca todos los contrapesos y equilibrios, si dejamos que concentre todo el poder, esto va a acabar mal. Y fíjate, hasta los seguidores de López Obrador deberían hacerse una pregunta. ¿Y qué pasa si después llega a la presidencia alguien que detestan cuando ya no haya contrapesos? Cuando ese presidente pueda ejercer su poder sin límite. Por eso digo que esto a nadie le conviene. Ahora, la buena noticia es que aún hay esperanza. Por muchas razones. Pero hay que decirlo especialmente porque hay una institución que está resistiendo y encabezando la defensa de la Constitución. Y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ya detuvieron el plan B electoral y la militarización. Gracias en buena medida a la Suprema Corte y a su presidenta, la verdad es que aún hay esperanza. Pero no tenemos mucho tiempo. En 2024 tenemos que salir de manera masiva a votar. Sí en contra del autoritarismo, pero sobre todo a favor de la prosperidad, a favor de la seguridad y a favor de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!